¡Suscríbete al canal! Es de temática nórdica Por lo cual todo tiene relación Con la mitología nórdica Incluso las monturas, creo que también tienes poderes Y creo que también hay nuevos enemigos En fin, hay un poquito de todo, ¿no? Eso se rompe Es un juegazo, ¿vale? Un juegazo Oye, se cansó el caballo, coño A ver Es lo mismo, ¿vale? Creo que es exactamente lo mismo Vas por islas Aquí tenemos... ¡Ey! Aquí hay unas cosas que no sé lo que son Tenemos el bufo de arqueros, una montura Un cuerno Y un NPC Vale, pues vamos a resolver esta isla cuanto antes, ¿eh? Moneditas de plata Muy bien Mira los neprosos, ¿cómo son? Comprar un arco ¡Ah, que el arco lo compro aquí! ¡Qué distinto, ¿no? ¿Qué quieres? Debo que este es el que me trae las... ¡Ah, que es para allá, ¿no? ¿Y el arco se compra allí? Mira, hay conejos Ardillas Que sí, que ya voy Pesado de los cojones Párate aquí Ah, este es el de los martillos Y el otro es el de los arcos Es muy grande, ¿no? El muro ¿Qué quieres? Espérate, ¿para dónde, hijo? ¿Para allá? Aquí Espérate aquí Deforestar, ¿no? Otro arco, ¿no? Vale, construya, explora, defiende Y conquista Que sí, que te caes ya Que te pires Vale, vamos a investigar Eso es lo primero Hay que buscar un par de cofres No me gusta nada ir con el caballo, ¿eh? Quiero mi hipogrifo Ya se ha cansado el caballo Es que es increíble, tío Qué montura de mierda Te lo juro Qué montura de mierda El caballo Qué barbaridad Vale, aquí tenemos ya el barco En esta primera isla No hay portales, ¿verdad? Pero lo que sí que tiene que haber son cofres Alguno tiene que haber ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No puedo interactuar ¿Qué es esto? Tres monedas Ah, una torre, ¿no? Buenas tardes Oye, ¿no hay cofres? ¿Esto qué es? Este es el bufo de los arqueros, ¿no? Coño, un cofre Vale, existen los cofres Gracias Pero esto significa algo Esos obeliscos Con esa... ¡Oh! Liada, ¿no? Me han pillado Claro, coño He salido a explorar Me han jodido Necesito arcos, ¿eh? A ver Imagino que esto es el bufo De los arqueros Intuyo Venga Irte a trabajar, anda Por aquí viene gente Pero creo que voy a llegar a defenderme Vale No quiero que me pillen a los tíos ¿Esto qué será, tío? Este templo Tendrá alguna refer... Alguna relación con... ¡Ah! Creo que era uno por la mañana Por el mediodía Y por la noche, ¿no? Por la posición del círculo Parecía como la posición del sol Intuyo Me está poniendo nervioso, ¿eh? El bicho este que me está siguiendo ¿Llegáis a tiempo? ¿Qué hace? ¡Cojones! ¡Esto es nuevo! Claro que son guerreros Son vikingos Claro No tendría sentido que huyan como... Vamos, como pussies Estos se paran y luchan ¡Qué guapo! Me ha gustado, ¿eh? Eso me ha gustado bastante Muchas gracias Eso me ha gustado mucho Vale, pues vamos a levantar aquí Un murito, ¿no? Y por aquí tiene que haber algún cofre La cabaña del mercader Que tiene un montículo, además Día 2 Viene un cofrecito Lo que no hay son cofres de gemas, tío En la primera isla no hay gemas Nunca, ¿no? Creo que están en la segunda Bien Bien Otro cofrecito aquí Supongo que no habrá más cofres, ¿verdad? Y aquí tiene que estar la montaña No, aquí está el NPC Que me pide una gema también Y por aquí estará la montaña Efectivamente ¿Cómo es la montaña? Vale Ok, quería verlo Entonces, si no puedes atacar En la primera isla Lo único que te queda es Construir barco Y largarte, ¿no? Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo, tío Del New Lands Del primer nivel No me acuerdo Creo que era así, ¿no? Construías el barco Te ibas a la segunda En la segunda Conseguías gemas Y ya te tocaba Decidir si volver a esta Para activar arqueros Etcétera, etcétera Creo que era así Vale, tengo bastante pasta Lo que tengo que hacer es subir Todo a un nivel alto Tener bastante gente Come Y ya me voy ¡Coño! ¡Qué susto, chaval! Pero ¿Qué es esa velocidad? ¡Dios bendito! ¡Qué susto me ha dado, coño! La velocidad a la que ha venido El hijo de la gran puta Aquí hay un señor, ¿eh? Ah, un cazador, ¿no? Me cuesta diferenciar un poco A los trabajadores De los deprosos Vale, lo que hay que quitar Son árboles Gracias ¿Viene peña? No, no Suelta No, ese no Voy a perder la caballer Bueno Me es indiferente Me es indiferente No importa La construyo como una casa Y ya está Martillito Martillito Vale Tengo un buen grupo de cazadores Pues hay que quitar todo esto también Esto 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 Y esto Vale, vamos a quitar toda esta mierda de aquí Y debería expandirme hasta el barco, ¿no? Para tenerlo en mi terreno E ir sobre seguro Bueno, 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 bueno Gracias, 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 gracias ¡Mamma mía! Trabajad Trabajad Todo eso está dentro del bosque todavía, ¿no? Joder, es que está Está bastante a tomar por culo, ¿eh? Ah, claro El primer barco te dan las piezas Es verdad El primer barco te dan todas las piezas Y a partir del primero En las demás islas Tienes que tú Que pagar por cada una de las piezas del barco Que son como 60 piezas O sea, una barbaridad de pasta Es cierto, es cierto, es cierto Es cierto, es cierto, es cierto Es cierto Podemos construir aquí una torre Esto convendría levantarlo, ¿no? ¿O puedo levantar aquí? Me quedé sin dinero para este Ah, mira, aquí hay uno Para ti Perfecto Perfecto Hay que ir quitando todo esto también Más terreno de casa Como me gusta este juego No me aburre nada O sea, es increíble Lo mucho que me gusta este videojuego, tío Es que no me aburre absolutamente nada Me encanta Ahora sí Eh... Mis trabajadores ¿Y esa moneda? Mira este Aquí solito Mis trabajadores Están un poquito Vulnerables ahí, ¿no? Me roban las piezas Qué cerdos Me roban las piezas Vaya cerdos ¿Cuántas me han robado? Bueno, si han venido tres Me han robado solo tres piezas, ¿no? Me han robado más de tres Me han robado más de tres Vale, porque había gente, ¿no? Tengo una moneda para uno ¿Ves? Esto tiene que significar algo El círculo Es como que... Marca el lugar del sol, ¿no? O es lo que entiendo Me voy a trabajar Es lo que entiendo Como que marca el lugar del sol Pero ¿para qué? ¿O por qué? No me deja interactuar Mira, aquí Tiene como un halo, ¿no? Encima Un halo, no Una luz ¿Pero qué significa? Algo significará, ¿eh? Igual es algún poder O... No sé Ya lo averiguaremos Míralo Dale caña, crack Vaya crack Vaya crack Se lo va a construir el solito Lo que, claro Al volver a esta isla Me gustaría tener el... ¿Cómo se llama, tío? El muelle El muelle, no El faro, tío Habría estado bien tener un faro, ¿no? Pero bueno, es lo que hay ¿Esto lo puedo levantar un poco más? No Economía Vamos a levantar esto ¿Por qué se me... Ah, vale Porque se me caen las monedas No se me caen las monedas Eh... Debería levantar aquí una muralla Yo creo, ¿eh? Sí Y limpiamos toda esta zona Para que puedan cazar Y porque había gente, ¿no? Ah, no Porque no había gente, creo Estaba solo el campamento este Que lo he reventado Lo que perder toda esta zona de casa Duele en el pecho, ¿eh? Duele bastante perder toda esta zona Pero hay que hacerlo Tengo que levantarlo Esto también Voy a levantar todo Voy a levantar toda la base El máximo posible Antes de irme ¿Por qué se me caen las monedas? Qué extraño, ¿no? Es súper raro Que se caigan las monedas Vale, luego tiramos esto ¡Eh! Vale, muertos No puedo mejorarlo Me falta como una... Un banco de... De... Leñador O de... Leñador No ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es? ¡Un guerrero! Escudos ¿Esto qué es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Un tanque Me entero poco, ¿eh? De lo que estoy viendo No os voy a engañar Me entero poco ¡Qué rico, papi! ¡Qué rico, papi! Vale, estupendo Hasta aquí Voy a entrar hasta ahí Vale, luego todo esto De casa Vale, todo esto de casa ¿Y el barco? El barco ya estaría, ¿no? Tienen que empujarlo Para la izquierda Ven a trabajar, coño Voy a buscar leprosos Y cuando acabemos esta isla Pues ya vamos a la siguiente Y cerramos capítulo, ¿vale? Será un capítulo bastante cortito Toma de contacto De Norse Lands No sé lo que son Los tíos de los escudos Supongo que son tanques O funcionarán como los... Como los lanceros De alguna forma Mira, ahora está aquí Igual lo único que hace Es marcar la hora del día Es una especie de reloj solar Pero para qué Si ya se ve con la luz ¿No? No sé ¿Su razón tendrá? Pero también te digo Vaya juegazo, ¿eh? Es que debe ser Con una especie De reloj solar Pero... Me parece un poco useless No te voy a engañar Vale, estupendo Deberíais correr, ¿eh? Tengo unas ganas Locas Pero absurdamente locas De jugar el Until We Die ¿Os acordáis, no? El de los infectados En el metro de Moscú Tengo unas ganas Locas del Until We Die, tío Pero locas Locas Locas, ¿eh? Mira, acá hay otro Que va a tirar el hacha O va... Se está defendiendo Qué raro, ¿no? Tíralo Joder Mira cómo tanquea Mira cómo tanquea Como tanquea, chaval ¡Qué pro! ¿Qué es esto? ¿Este farolito? ¿Han pillado a alguien Por el camino? No sé si me han pillado Algún constructor Por el camino Espero que no Ahí no puedo quitar este No, ahí están Mis constructores ¡Ah! Son los constructores Los que defienden ¿Y si te doy una moneda? ¿La necesitas o algo? No Pero... Es que no entiendo Son escudos más poderosos Son escudos más fuertes Por lo cual pueden desempeñar También el trabajo De defensores Cuando no están construyendo ¿Es eso? ¿O simplemente cambian Su... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, coño? ¿O cambian su tarea De trabajadores A defensores Que tengo muchas dudas Vale, necesito Granjeros Aquí tengo un trabajador Esto no lo puedo mejorar más Aquí no tenéis nada Que cazar, ¿no? Dadme una moneda Para ir tumbando árboles Por favor No hay monedas Mierda Necesito una moneda Más que sea Para poder expandirme Por la derecha Por favor Esto no se puede mejorar Gracias Eso sí se puede Bien Cojonudo Muchas gracias Esto no lo voy a mejorar aún Porque van corriendo Aquí tengo Leprosos Vale pues Esto lo voy a tener Que tirar abajo Lo siento mucho Amigo mío Pero necesito Terreno de casa Si no Nos comemos Una mierda Por aquí Date la caña Se le va a caer El... El este Parecillo En cuanto empiece a desaparecer El bosque atrás Desaparece Esto hay que levantarlo También Pero me hace falta Ah mira Aquí hay una muralla Nice Pues tengo que tumbar Todo esto Porque si no No hay casería Por la derecha Mierda Rápido Que nos atacan Supongo que vende la gente Por ahí ¿No? Levanta esto Anda Y que vengan los arqueros Para acá Yo les entretengo Eh No tengo suficiente Para entretener Me lo rompen Me lo rompen Me lo rompen Míralos En posición de defensa Son la leche Son la leche Tío Me encanta Que los constructores Se defiendan Me encanta 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 Vale Pues echemos esto Abajo también Día 7 Y aquí sigo En la primera isla No pasa nada Vale No me da el dinero Eh, mi dinero Pero todos Vale Necesito gente Necesito gente ¿Esto qué será ¿Esto qué será, tío? Necesito muchísima gente ¿Qué es esto? Ah, para guardar Las monturas ¿No? Mira, aquí no hay Igual es una llamada A la acción Simplemente ¿Sabes? Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre Me hincho Me hincho A pasta Vale Echad esto abajo Voy a buscarle prosos Por aquí Mediodía Significa esto, ¿no? Vale Voy a terminar El tema Por la derecha Y mejorar las cosas Que faltan por mejorar Y me voy de la isla Quiero conseguir una montura Tío Un hipogrifo O algún caballo de guerra O algo así Puede estar muy guapo La puta es que me estoy demorando demasiado En la primera isla Demasiado Tiene que haberme ido ya Yo creo Cuanto más demoras Peor Por las estaciones Esto está mejorado ya Por el tema De las estaciones Y por Porque cada vez Las oleadas de enemigos Son más fuertes ¿Sabes? Son enemigos más poderosos Etcétera Vale Esto está todo mejorado Esto no Esto está mejorado Sí, sí Vale Estupendo Esto también Vale Esto está a tope Esto habría que echarlo abajo Listo Todos los árboles Para abajo Y ya estaría Tengo todo mejorado Tengo todo a tope Ya me puedo ir Ahí tengo una muralla Que no voy a levantar Lo único que me falta Es gente Hostia He levantado esta muralla Creo Esta torre Y se han cargado Los cultivos Se han cargado Los cultivos Tío ¿O no? Bueno, no sé Vale Lo único que se han cargado Pues ya estaría, ¿no? Vamos a levantar esta torre Al segundo nivel y ya Me voy, me voy, me voy Estoy dando muchas vueltas Ahí, la torre al segundo nivel Y ya tengo todo perfectamente defendido Está todo mejorado Lo tengo todo a tope Lo que necesito son granjeros y ya Ay, tengo que mejorar esa torre Ah, si no me da el toque Tengo que mejorarla, ¿eh? Vale, los granjeritos Me hacen falta más granjeros, ¿eh? Los granjeros se van ampliando en la granja Por izquierda y por derecha Flipas, ¿eh? Me hincho Vale, pues ya está Voy a ampliar lo que queda por ampliar Y termine Debería darles escudos, gente Debería dar escudos También me hacen falta arqueros, ¿eh? Y ya estaría Lo único que me faltaría es Pues tropas Porque tengo muy pocos No hay ningún arquero en esta torre Así Vale, me piro Ya está Lo dejamos aquí Lo que voy a tener que volver Tardo o temprano Para reforzar esto En cuanto tenga edad de piedra Tengo que volver Porque Los enemigos atacan Aunque no estés en la isla Entonces cuando vuelves Está todo reventado Si no vuelves pronto, ¿sabes? Día 9 Y sigo en la primera isla Muy lentísimo, tío Bueno, me voy ya Un poquito Podría levantar esta torre Pero bueno Me llevo tropas Que tropas tan botas con tantas, ¿eh? No tengo casi nada, tío O sea, no me he centrado En conseguir gente Pero bueno Me llevo a los cazadores Un par de ellos Y... Y ya, ¿sabes? Un par de trabajadores Ahí está No puedo llevarme a nadie más, tío No voy a llevarme a nadie más Voy a dejar algo también Porque tengo que defenderlo, ¿sabes? ¡Qué guapo Norselands! Aquí tenemos el alce ¿Eso es un felino? Un hacha El perro Y un constructor Vamos a la siguiente isla, ¿no? Y aquí ya lo dejamos ¡Vaya juegazo, tío! Vale, hemos llegado Levantemos un poco esto, ¿no? Levantemos un poco esto, ¿no? Tumba de árboles, por favor Ya está cansado el caballo ¡Joder, qué basura de montura! ¡Vaya juegazo! Nada, levantar esto, tío Eso también Tengo dos campamentos Izquierda y derecha Aquí no voy a expandirme tanto Aquí voy a aprovechar eso Hasta llenar de gente El campamento Vale, lo dejo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Si es así, déjate un like Para apoyar la serie Y nos vemos Recuerda que estamos en Twitch Está en la descripción Vente a saludar Chao ¡Vaya juegazo! ¡Vaya juegazo! Gracias.